Luego de 24 horas de haberse registrado el atentado terrorista contra la Policía Nacional en donde fallecen dos uniformados de la especialidad de carreteras, se sienten momentos de tensión en el corregimiento de la ermita. El día anterior se tenía la celebración eucarística en donde se tenía la celebración del Día de la Virgen del Carmen y ante eso se registró este hecho tan lamentable. El párroco que en ese momento celebraba esta importante misa narró los momentos vividos, momentos de pánico que tuvo la comunidad de esta localidad. En medio de la celebración eucarística el pánico se apoderó de quienes apenas esperaban el inicio de la misa cuando comenzaron a sentirse las balas contra los policías de carreteras. Estábamos comenzando la misa cuando sonó un primer disparo y yo pues ciertamente alcanzo a distinguir un poco lo que es un disparo de un arma de juego. Yo pues ya me asusté y dije ¿y eso qué es? Todo el mundo quedó en silencio y luego habría pasado un minuto después del primer disparo cuando sonó un fuerte ruido digamos así y varios disparos al tiempo y ya un señor de unos no sé tal vez más de 30 años que venía como del mismo lugar de donde se escuchaban los disparos me gritó desde allá padre es un enfrentamiento con la policía entonces ahí todo el mundo a buscar refugio porque cuando se dijo enfrentamiento pues se pensó aquí va a continuar este intercambio o choque de disparos entre la policía y no sabíamos solamente sabíamos que era con la policía porque el señor nos dijo pero el resto no sabíamos con quién sería la pelea de la policía. La gente llena de pánico, se detuvo el tráfico y al fin que íbamos a celebrar la misa en el colegio pero no se pudo porque la gente no se podía concentrar. Ante este ataque el párroco de la iglesia de la ermita envía un mensaje de paz y tranquilidad para que cesen estos hechos que perturban la tranquilidad de todo el pueblo. Pues la paz ¿verdad? Entonces ciertamente el mensaje para todas las personas que atentan contra la vida de otra persona es ese ¿no? Que ojalá escuche la voz del señor y el clamor de yo creo que de un 95% la gran mayoría de los seres humanos que reconocemos como un acto desagradable un acto de recriminar a aquellas personas que atentan contra la vida y ciertamente pues se perturba la paz. Entonces queda mucha gente, no solamente la vida que se pierde ¿cierto? las familias que quedaron también sufriendo la pérdida de estos seres queridos sino también la comunidad que por esto, digamos, demorará algún tiempo para recuperarse de ese susto. Comerciantes del corregimiento de la ermita dan un parte de tranquilidad ante el funcionamiento de sus establecimientos comerciales. Así mismo invitan a la comunidad a no tener temor para venir a degustar cada uno de sus productos. Sí, claro, todo está funcionando normal, aunque hay un poquito de temor, pero todo está normal completamente. No, pues aquí el corregimiento pues siempre ha disfrutado por esa paz, esa tranquilidad y la verdad pues que no te sientan temor. Son cosas que a veces suceden por la misma violencia que está sufriendo el país pero se puede signar de que aquí la ermita vive en paz y en tranquilidad, que no sientan temor. Comunidad del corregimiento de la ermita esperan que hechos como el registrado el día anterior no se vuelvan a presentar, pues esos perturban la tranquilidad de toda la población. Con cámara de Iván Alonso Navarro, periodista Marli Navarro para el Informativo TV San Jorge.